Barón, barón, ¿para dónde vas? Voy para la meta que Dios me implantó en mi vida. Detente, no llegarás. Voy a llegar porque Cristo está conmigo. Barón, pero nadie lo toma en cuenta. No me importa, estoy enfocado en Jesús. Barón, pero no le dan oportunidad. No me importa, estoy enfocado en Jesús. Barón, cuando usted cayó enfermo, nadie lo visitó. Porque Cristo estaba conmigo allí. Barón, pero el pastor no lo visita. Soy seguidor de Cristo, no del pastor. Barón, tienes que coger vergüenza, barón. No, 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 mira, hay mucha gente que se detiene a escuchar la crítica. Y por eso, esa gente no avanza. Pero cuando tú no te detienes y sigues enfocado en Jesús, lo que pase a tu alrededor, tú no te vas a dar cuenta. No te enfoques en la crítica. No te enfoques en los comentarios negativos. Enfócate en Jesús y en la meta que Él puso en tu vida. Y verás que vas a llegar. No te detengas por nada. Sigue enfocado y Cristo está con nosotros.